Pixar es famoso por sus increíbles y conmovedoras películas animadas que nos hacen reír y llorar, pero también es famoso por incluir en sus películas referencias a otras historias del estudio. Varias de estas referencias son muy conocidas, como Mike Wasowski buceando en Buscando a Nemo o el coche de Pizza Planet de Toy Story. Pero hay una referencia que muy pocos conocen, el código A113, que aparece en la mayoría de las películas de Disney y Pixar. Este código es también utilizado en otras películas fuera del estudio, como Los Simpsons, Los Juegos del Hambre e incluso Los Vengadores. Durante mucho tiempo nos preguntamos qué significaba el misterioso A113, y ahora finalmente sabemos lo que significa. Se trata del número de la clase en donde muchos de los mejores animadores como John Lasseter, Big Doctor o Brad Bird estudiaron. Es por eso que incluyen el A113 en cada una de sus producciones, como un recuerdo de la clase en donde aprendieron su oficio y un homenaje a los compañeros y amigos animadores de esa clase. Algunas de las películas de Disney en las que aparece este código son Toy Story, Bichos, Buscando a Nemo, Los Increíbles, Cars 1 y Cars 2, Ratatouille, Wall-E, Op y Monsters University. Y esto ha sido todo por hoy, pero antes de irte no te olvides de dejar tu like ahí abajo y suscribirte al canal. Tampoco te olvides de seguirme en Twitter e Instagram y compartir este vídeo. Yo soy Top Films y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.